Te necesitamos en nuestra vida, Dios mío, Jesús, de misericordia, Dios mío, Jesús, a bañarle de este lugar en esta tarde, Jesús, y adoramos en misericordia, Señor, derrama tu nombre, Espíritu Santo, en tu presencia, Dios mío, Jesús, y en mi corazón hay un clamor, gracias, Espíritu Santo, deseo insafiable, bendito a ti, mi Dios, y entregado y reentos de ti, benditos con sediento, pues tu ser, sea fiel, ya no oí la palabra, Señor, con la frente de tu Espíritu, yo iré a proclamarte, y testigo seré Jesús, que no oí mi lámpara, Señor, con la frente de tu Espíritu, yo iré a proclamarte, y testigo seré Jesús, con la frente de tu Espíritu, con la frente de tu Espíritu, con la frente de tu Espíritu, que no oí la palabra, con la frente de tu Espíritu, que no oí la palabra, con la frente de tu Espíritu, que no oí la palabra, que no oí la palabra, con la frente de tu Espíritu, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!